Edmundo González del Real Edmundo González del Real nació el 10 de agosto de 1910 en San Miguel de Tucumán. Hijo único de Ángel González del Real, ingeniero civil oriundo de La Habana, que construyó puentes en Colombia y luego en Argentina, y de la catamarqueña Benigna Lobo. Estudió brevemente en la Academia de Bellas Artes. Decidió entonces que sería un autodidacto. En 1929 se instaló en Buenos Aires, se dedicó a la bohemia y a las bebidas espirituosas, y sobrevivía de la venta de paisajes de Catamarca, donde solía pasar sus vacaciones de verano. Era un joven alto, delgado, canela, extravertido, gracioso, conversador, que hacía amigos a donde iba. A partir de la década del 30, González del Real integró, junto a pintores como José Nieto Palacios, Luis Lobo de la Vega, Timoteo Navarro, Antonio Osorio Luque, el grupo de artistas que buscaron renovar el lenguaje plástico e incorporar las conquistas estéticas en las vanguardias, que se gestaron en las últimas décadas del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. En 1943 creó la Escuela de Pintura Infantil al Aire Libre, que funcionó en el Parque 9 de Julio, con la idea de que los changuitos se sensibilizaran con el arte. Tras ganar en 1951 el Gran Premio de Pintura del Salón del Noroeste Argentino, viaja con su esposa e hijos a La Paz, Bolivia, donde realiza una galería de retratos de expresidentes. Al año siguiente viaja a Lima, restaura cuadros antiguos, realiza varios murales al óleo para casas particulares. Su pintura es por entonces figurativa, fácil, amena y muy vendible. A fines de 1955 se instala en Ecuador, lugar que se convertirá en su segunda tierra. En Quito se vincula con intelectuales y funda un movimiento artístico. En 1964 González de Real expuso en Buenos Aires y vivió en la isla de Tigre, donde leía y trabajaba escuchando música clásica y jazz. En 1965 presentó su nueva serie Los Mutantes en la Biblioteca Alberti de Tucumán, con personajes históricos o de otras épocas a los que rescató en sus telas. En la década del 70 viaja por Europa, queda encantado con las Islas Canarias, donde se queda un tiempo, para luego pasar a Viena, donde lo contratan para hacer un mural. Viaja a Venecia y luego a Bélgica. Su pintura era cubista por ese entonces. En 1985 expuso para el Servicio Cultural de Francia una serie abstracta sobre el Oriente Ecuatoriano, titulada La Selva. Las 25 telas causaron sensación. Era una pintura sobria, meditada, escrupulosamente elaborada, donde la selva se muestra controlada y ordenada por la mano del pintor. Pero detrás de ella se nota lo estático y desolado a base de cierta severidad, rigurosamente modelada. En síntesis, cuadros sobrecogedores, sólidos, condensados, sorprendentemente macizos y al mismo tiempo reveladores de la fina sensibilidad del autor, de sus pazos. Había escrito Sila Caín. En la historia plástica de Tucumán del siglo XX, la obra y la personalidad inquieta y andariega del pintor Edmundo González del Real merece un capítulo aparte. Se lo ha dicho muchas veces, pero es hora de repetirlo en homenaje a un artista que acaba de fallecer en Ecuador y cuyo nombre integra la corta nómina de aquellos creadores que a fines de la década del 20 fundaron para la cultura norteña la actividad plástica, abriendo un campo de realizaciones intelectuales que hoy nos honra. Escribió el crítico Ramón Alberto Pérez en el diario La Gaceta del 15 de octubre de 1990. Fue un gran dibujante, serio y exigente, porque nunca comerció con su arte ni realizó concesiones. Era un ser raro, puro, fraternal, que jamás amó el dinero ni le interesaba vender. Bohemio, carismático, generoso, jefe del mundillo artístico e intelectual de Guayaquil por muchos años, se le recuerda con afectuosa nostalgia. Escribió Rodolfo Pérez Pimentel en el Diccionario Biográfico del Ecuador. El pintor tucumano Edmundo González de Real dejó este mundo en Quito el 4 de septiembre de 1990.